¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo vídeo en mundo Karol G. Si todavía no te has inscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno, bueno mi gente, Anuel AA muestra el reloj Richard Milly Amarillo que le acabo de regalar la bichota Karol G. Mi gente, tengo algo que decirles para que lo que esté diciendo ahora mismo tenga sentido. Ustedes saben que Anuel AA le regalaba muchas cosas bonitas a Karol G, pero mayormente todo era de color amarillo. Y aquí vemos que Anuel AA lleva un Richard Milly Amarillo que fue que supuestamente según mis medios de comunicaciones informantes y importantes mi gente, me dijeron que esto fue Karol G que se lo regaló a él, cosa que él no se lo hubiera puesto. Pero ahora como está casi volviendo con ella, ha vuelto a utilizar el reloj que le regaló la bichota Karol G hace un tiempo. Así como Anuel AA le regaló una jipeta Ron Roy a ella. Mi gente del color amarillo también, vemos que Anuel también tiene un micrófono amarillo en la foto. Bueno mi gente, recuerden suscribirse al canal, díganme si les gustó esta nueva información, denle un buen like a este video y déjenme su opinión en la caja de los comentarios. A dimensiones falso sobre cub interactive para sí75. Hecho de la entrada a Martín Ospera K McMill. Hecho de la tránsula even fiscal al ver vientre para síبة y optimizar los comentarios si les gustan en regular чего. A continuación, además los algunos investigadores y posts sobre los cálidos de los aí Nazis, les gustan ustedes con ella, ¿rą?